Pucucucucucu Pucucucucucucucucu Pucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Vamos a hablar con este ritmo, vamos a hablar con este ritmo Vamos a hablar, respiriza el ansiador, de esta pieza espiritual Respiriza el ansiador, de esta pieza espiritual Y el de Jesús pasaremos con el sol, enazaremos el día de la vida Pasaremos con el sol, enazaremos un encuentro con el sol Esta pieza espiritual, un encuentro con Jesús Esta pieza espiritual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!